Que onda chicos, solamente antes de empezar quisiera dar las gracias por ver el video, recuerden darle like, comentar y suscribirse si es que les gusta el contenido, recuerden que estamos haciendo directos en Twitch los lunes, los miércoles y los viernes de un horario de 8 a 10 de la noche, no olviden pasar a visitarnos y recuerden que ahí estamos conviviendo directamente con la comunidad, bueno sin más no los entretengo y los dejo con el tap. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video de hoy, recuerden que nosotros subimos todas las partituras que ponen en los comentarios, previamente vamos seleccionando algunas, recuerden que nosotros subimos muy 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 seguido videos, eso lo comparan los mil y tantos videos que hay en el canal, y sin más recuerden poner su canción que quieren que hagamos, y nos vemos hasta la próxima en otro nuevo video. ¡Chao!